Aplausos, octava y última comediante de esta noche de humor. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Karina Ventimiglia. Soy la mujer que todos los hombres desean. Renga, cuanto más coja, mejor. Y además, soy la amiga con tetas de las sellales. Mi nombre es Karina, Karina con C, de Caramelito. Por lo ácida. De cara de orto y de conchuda. Me molesta muchísimo la gente que a pesar de no estar presente, molesta. Mi vieja es de ese tipo de personas. Hace un año quedamos vueltas con las cenizas y no sabemos qué hacer con ella. Soy muy mala también, muy mala para retener cosas. Me casé tres veces. Mi primer marido, un chanta, no quedó cagada que no se mandó. Igual cuando yo me divorcié, me sentí como liberada. Sentí esa sensación de que volvía a nacer. Se, el hijo de puta me dejó en pelotas. El segundo, me enganché con un pendejo. Estaba muy lindo el pendejo. Tenía un lomo tremendo. Se parecía a una ladera compacta. Tenía todo a mano y en su lugar. Lástima que al pobre le faltaba la huevera. Y el tercero, el tercero era la envidia de todas mis amigas. Era el ama de casa perfecta. El tipo lavaba, planchaba, cocinaba, llevaba a los chines al colegio, al inglés, al fútbol, al básquetbol. Regalaba flores el tipo. O sea, ¿qué más le podía pedir yo a ese tipo? Que laburara. El hijo de puta nunca encaró las ocho horas. Y obviamente con esos tres especímenes de marido, mis divorcios y separaciones no fueron fáciles. Al primero lo tuve que sacar con la policía. Le dieron más años que hago un calve. El segundo, el segundo me dijo, si me dejás, me tiro por el balcón y me mato. ¿En serio? ¿En serio te querés matar? Vivimos en un primer piso, boludo. Escuchame, si vos te querés matar, vamos para el décimo y liquidamos el asunto rápido. Y el tercero, el tercero se me encadenó. Se me encadenó al extractor de la cocina. Se ve que se sintió identificado que por ahí se iba toda la mugre de la casa. Pero nunca falta alguna amiga de esas que uno tiene, muy empastilladas, muy empastilladas, que te pregunta, che, dice, a vos no te gustaría volver a estar en pareja. ¿Te parece? Pareja. Pareja no tengo ni las piernas. Y yo a mis amigas las califico en tres. Las que viven en una nube de pedos, las que viven en pedo y las que viven al pedo. Las que viven en una nube de pedos, tengo una muy particular, que cuando nació su hijo, el doctor le dijo, señora, usted le limpia los ojos con suero y el ombligo con alcohol. Sí, la muy pelotuda nunca se enteró por qué el hijo lloraba. Obviamente que las que viven en pedo son las más divertidas. Siempre y cuando la mezcla de pastilla y alcohol no les pegue mal. Y las que viven al pedo son las más complicadas. Las más complicadas. Porque son las que a la hora de la juntada, ellas siempre tienen algún problema. Les hablás del PIT-CNT y te dicen, che, ¿qué es una nueva marca de autos chinos? Le decís, ¿qué problema esto de la inseguridad en el país, no? Pa, sí. Yo quedé re insegura desde que mi marido me dejó. Ahora, yo tiemblo, 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 cuando me dicen, estuve pensando. ¿Qué estuviste, qué? Estuve pensando. Pará, 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 pará. Vos no podés pensar. Vos estás muy empastillada. Y ellas, la verdad, no me atienden, ni me entienden. Y yo el otro día, la verdad, estaba almorzando, dije, vos, si le pongo un poco de onda, capaz que a estas mujeres les queda claro algo y me entienden. Entonces, se me ocurrió hacerles un versito. Que vamos a hacer todos palmas y me van a acompañar. Arriba, gente. Amigas, amigas. Amigas, a ver si me atienden. Tantas pastillas les nubla la mente. Amigas, amigas. A ver si me entienden. Yo no quiero tener un saliente. Yo quiero tener un poniente. Que venga dos veces por semana y me arranque la bombacha con los dientes. Y eso se me ocurrió comiendo una milanesa. Yo, la verdad, me cuestiono. Si hubiese estado comiendo un chorizo, ¿no? Si hubiese estado comiendo un chorizo, hoy les vengo en bolas. Buenas noches, gente. Muchas gracias.